Así es, e iniciamos ya con la información en la madrugada de este lunes. Hace unos minutitos el presidente de México, Enrique Peña Nieto, llegó a la ciudad de Quebec allá en Canadá. Inicia una visita de Estado en la que participará en la cumbre trilateral de líderes de América del Norte. Estas son imágenes de hace unos momentos cuando veíamos que descendía ya del avión presidencial Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto